Primer Festival Internacional de Fotografía de Calle en México. Para mí, la fotografía de calle no es un género de fotografía. Ni siquiera creo que sea una línea fotográfica específicamente realizada en la calle. Creo que es una derivación, una especie de fotografía que trabaja con historias que suceden en momentos muy específicos que pueden ser o no pueden ser dentro de la calle. Y creo que lo que hace genuino, lo que hace la fotografía de calle es tener el valor que tiene, es el hecho de ser tan espontáneo, tan único, y que realmente no puede ser dado en otro espacio, que no sean espacios urbanos, donde exista el factor humano. La fotografía para mí, aparte de ser mi trabajo, también es mi vida. Y es la forma en que consigo vivir y además trabajar. México Street Photo Fest Síguenos en nuestras redes sociales.